Empezamos por la más extraña de todas las tres, que es Faceless, de Brian Ezzarello y María Giovet, la dibujante española, barcelonesa, que lleva un tiempo ya triunfando en tierras americanas y que aquí se alía con Brian Ezzarello, el guionista conocidísimo, archiconocido por un montón de obras, en fin, cien balas, etapas en Hellblazer, no sé, o sea, Joker también de Brian Ezzarello junto con Oliver Mejo, Oliver Ezzarello es un guionista muy 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 conocido, y María Giovet no lleva tanto tiempo en el mercado americano, pero está haciendo una serie regular junto con Brian Ezzarello, que está teniendo bastantes buenas críticas. En España han salido dos tomos, este es el primero, nunca sé dónde poner el cómic para que se vea, porque va contra... Ahí se ve, ahí se ve. Este es el volumen 1 y acaba de salir en España el volumen 2. En Estados Unidos ha salido una segunda parte que se llama Fadeless 2 directamente. Y aquí Ezzarello y María Giovet, en este primer tomo, al menos, porque el segundo no lo hemos leído, nos relatan una historia que sí, que está ambientada un poco en el misterio, mezcla mucha magia, y mezcla muchísima sensualidad, Rebeca. Muchísima, de hecho diría que es lo más, no sé si decir impactante, pero claro, yo no lo sabía, y de repente fue como, wow, y además es una sensualidad de verdad muy bien llevada, me parece. Muy, muy bien en la historia pega un montón, esas páginas nos van a poder enseñar esas cosas de que te las quitan, pero a mí me han parecido brutales. De hecho hay una primera imagen que, si queréis ver tendréis que comprar el cómic, al acabar el primer capítulo, que a mí me voló la cabeza, muy chula. Y bueno, como bien contaba Adri, tenemos esta historia llena de misticismo, tenemos una protagonista que tiene como un lado místico y una característica que es capaz de ver más allá a través de las personas y que es capaz un poco de manipularla, ¿no? Y conoce a una persona con la que empieza una relación, una chica, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, y empieza a relacionarse en su círculo de amigos, conoce a un montón de gente que aparentemente parecen famosos también, que tienen como mucho poder, va a una fiesta a la que le invita a ella y allí conoce a todos los personajes principales que sale también de la portada, que es un hombre. Y digamos que con estos dos personajes va a entablar una relación que se va a ir pues volviendo más compleja, más sexual y sensual a la vez. Y a la vez también ocurren cosas malas, es decir, ocurren catástrofes que no se sabe muy bien si están relacionadas con esta nueva amistad de ella o no, pero aparecen a su alrededor sucesos malos. ¿Y qué más? Es que es muy complicada de explicar en realidad, no sé si Adri tiene alguna idea más allá, pero bueno, digamos eso, que se va mezclando mucho lo que es el mundo real, la vida de ella, todo este misticismo y estos dos nuevos amigos, ¿no? Que tiene un lado oscuro muy claro y en el que te vas adentrando poco a poco en la historia y que en este primer número al menos te deja como con ganas de seguir investigando qué es lo que está pasando porque te deja como con muchas dudas, ¿no? Tienes mucha sensación de qué es lo que está ocurriendo alrededor de Faith y estos dos personajes y sus amigos a la vez, ¿no? Entonces es como que se generan ahí unas historias que están relacionadas y a la vez no, que no sé, como que te deja como con muchas ganas de continuar con la historia para ver si al final se atan todos los cabos y se genera, por eso, como un cómputo total en el que te expliquen un poco hacia dónde va a ir, ¿no? Todo este misticismo, este misterio y este aura negra. Sí, yo creo que el gancho de la historia es, para mí al menos, fue ver que esto que has contado de que la protagonista tiene una especie de toque mágico, ¿no? y que tiene una especie de poder, está muy normalizado dentro de su entorno. Sí, total. Parece raro porque cuando te lo muestran, es que mientras que contabas la sinopsis estoy pasando páginas y me da un poco de miedo porque, claro, hay imágenes muy explícitas, entonces no quería que salieran. Entonces, no se muestran demasiadas cosas, tampoco estoy viendo, a ver si puedo... Bueno, por aquí, por ahora, por lo menos no se ve nada. Pero sí que se ve esto, ¿no? Que esta chica tiene una especie de poder, tiene un algo, un aura alrededor suyo. Un don. Un don, efectivamente. Y esto hace que sus amigos lo tengan normalizadísimo. O sea, ella hace cosas y los amigos y la chica esta que se encuentra le parece normalísimo. De hecho, a esta chica, porque podrías pensar, sus amigos ya la conocen, ¿no? Ya está, lo tienen normalizado, pero a esta chica la conoce de nuevas y le parece fascinante ella como persona. Pero todo lo que haga mágico le da igual, ¿no? Entonces, en este momento, yo pienso, digo, esto es un mundo, esto está normalizado porque no hay nadie más que parezca que tenga magia, ¿no? ¿Qué tal? Y parece una historia de amor entre dos chicas. Una historia de, pues eso, me ha dejado mi novio y ahora me enamoro de ti. Que eso ocurre en las primeras tres páginas. Y dices, bueno, vamos a ver dónde va esta relación. Y sabes que hay un tono erótico que va a llevar un poco el curso de la trama. Pero, claro, de repente empiezan a meterte elementos completamente paranormales, misteriosos, que para el lector es misterioso. Para la gente de dentro, no. A mí es lo que me sorprendía. Que hay cosas muy extrañas. Sí, sí, total. Cosas muy raras, muy raras, de bizarras. Que pasaban las páginas, ocurría algo, como esto que has contado tú un poco que no podías contar del primer capítulo. Y la trama sí que continúa, sin ningún tipo de que haya ningún efecto. Y a mí esto digo, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? ¿En qué mundo estamos? Porque no parece que nadie más... Pero me lo van a contar. Claro, pero no parece que nadie más sepa hacer, tenga estas habilidades, ¿no? Como lo tiene esta chica. Y luego, no sé si en el segundo o tercer capítulo aparece un personaje también súper misterioso. Que es este señor que aparece aquí en la portada. Este señor que se parece a Robert Smith. Y a mí me dio la sensación, durante un momento, durante varias páginas, de estar siendo testigo de una historia enmarcada dentro de Sandman. Totalmente. Aparte del gran parecido, ¿no? Que tiene... Total. Sí, sí, sí. Total, totalmente. Y luego aparte, una cosa que has dicho, es que algo que cautiva a... Creo que se llama Poppy o algo así, no me acuerdo del nombre. A la otra chica. Sí, tampoco me acuerdo. De hecho, no es que le parezca normal el don de Faith, sino que, de hecho, es algo que le atrae bastante. O sea, es algo que le gusta. Sí. Claramente le gusta esa cosa. Es como que ya a partir de ahí, ese don o esa cosa especial que tiene ella, es lo que va a desencadenar que ella se fije en Faith claramente. Y que aparezca este segundo personaje, protagonista también de la historia. Y que eso, y que marca toda la historia de misticismo y de... Creo que tú dices, ¿no? Que ocurren también eso, muchas cosas bizarras. Porque hay algunos momentos que dices, no me puedo creer que esté leyendo esto y que haya ocurrido ahora mismo esto. Por ejemplo, una de las cosas que también me sorprendió mucho, que no las voy a contar, pero... El amigo que tienen, cuando va a ver ley y demás, lo que ocurre ahí, yo dije, acaba de pasar esto. O sea, es súper bizarro también ese momento. No sé. Hay muchos momentos en los que te quedas como diciendo que acaba de ocurrir. Y sí, sí, bien, tiene un algo, no sé qué, qué sé yo, que engancha. Eso está claro. Y yo le tengo muchas ganas al segundo, precisamente por eso. Y algo que no me has comentado es el dibujo. Sí, sí. Que a mí me ha gustado un montón. Eso iba. Me parece que le pega súper bien a la historia. Tiene un trazo, no sé, como muy fresco. Yo creo que... Lo otro que iba a comentar, que me había gustado de la historia, era precisamente la fuerza del dibujo para mostrar, para expresar ciertas sensaciones que son el erotismo. Detrás del cómic hay varios comentarios de autores conocidos, de Brian K. Bogan, creo que es... No sé si está Gaiman. Bueno, alguno de estos. También está Gaiman. No me acuerdo quién está más. Lo miramos. Bogan... Aquí no sale. Bueno, no sé dónde lo he visto, entonces. Pero aquí está Bogan. Que hablan de que realmente es un cómic con un poder erótico tremendo. O sea, yo no sé a qué autor se lo leí, pero dijo, es que me pone. Me pone y hay pocas veces donde me ocurre, ¿no? Con un... Es difícil hacerlo en dibujo, en secuencias y en narrativa. Es difícil transmitirlo. Pero cuando se hace con tan orgánico y tan natural y con ese poder sensual, como lo hace María Llobet. Sí. Por eso digo que es el otro elemento, es el otro atractivo del cómic, pero se lo imprime completamente María Llobet, que tiene un trazo exquisito. O sea, me parece una cosa preciosa, con una expresividad tremenda. Parece un trazo como suelto y como un poco desdibujado, pero no sé, tiene una expresividad brutal. Es increíble, me recordaba un poco, te comentaba también, a Bastian Vives, el autor francés, que tiene también ese trazo un poco suelto, muy ligero. Pero claro, ella está mucho más definida y me parece preciosa. Y el uso del color, el color me parece nada más. Sí, sí, es todo genial. Y lo que venías diciendo también de la sensualidad, el erotismo y demás, es que de hecho hay uno de los pasajes que ocurren, que ella misma cuenta. Ella tiene una experiencia sexual con uno de los personajes en la que, digamos que ocurren determinadas cosas y ella misma, cuando se lo está contando a su amiga, le viene a explicar como que le había parecido como una experiencia mucho más, o sea, la hostia, vamos, básicamente. Y de verdad que cuando lo estás viendo, incluso a ti te lo puede transmitir, ¿no? También de decir, joder, esto está siendo súper excitante. Y yo también lo creo, que tiene como partes, eso, acompañado con el dibujo, la narrativa, un poco también que estamos todo el rato contando, que ellos ven como normal el misticismo de ella y demás. Pero ella también es verdad que conoce a estos dos personajes, que claramente tienen un aura un poco negra, ¿no? Y son un poco extraños. Y ella, es verdad que esto le llama mucho la atención y le pica y le tira y quiere seguir indagando en ello, claramente también, ¿no? Es algo que ella se ve como arrastrada a esa cosa de, como si toda la vida lo hubiese estado buscando, ¿no? Algo así, contarse con estas personas. Y él también es llamativo. Y luego hay un gancho para mí final, bueno, más allá de que hay varios cliffhangers, ¿no? Que te hacen, o sea, que está muy bien narrado todo, ¿no? Es un maestro, pero hay una parte, hay un personaje que aparece como mitad del cómic, que de repente es un personaje que conecta quizá más con el lector, que es una señora mayor, una vagabunda, una sin techo, que está en un parque y la ve y le empieza a gritar, le empieza a gritar como diciendo, ¿hay algo malo contigo o tal? Y empieza como a asustarla y la otra se va corriendo sin pensar que... No, 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 el lector no tiene la sensación de que ella lo sienta así. Sí, de que ella repare en tiene razón, como ella sigue. Cuando claramente tú también notas esa cosa de aquí está pasando algo raro, o sea, ella lo tiene que notar también, pero como que no lo ve como algo extraño. O sea, a mí es algo que también me enganchó o me llamó la atención, ¿no? Que ella tiene este don y que también a ella le llama la atención, ¿no? Esta nueva gente con la que se ha encontrado y que le... De hecho también hay una historia de amor entre ellas dos que ocurre muy rápido. Sí, sí, todo ocurre con una normalidad rara, porque lo tiene que ella normalizadísimo, pero el lector dice, bueno, aquí las cosas están ocurriendo de una forma extraña. Sí, sí, sí. Y este personaje... ¿Perdona? No, no, dale, dale. No, eso, que este personaje es el único que conecta un poco con el lector, porque es el que dice, hay algo malo contigo, ¿no? Y ahí yo creo que ya podríamos dejarlo, porque para mí fue un gancho importante el decir, ostras, vale, que hay alguien que piensa que esto no está bien del todo, ¿no? Que aquí hay algo raro. Hay alguien conmigo. Hay alguien que piensa como yo. Así que, bueno, pues yo creo que es una lectura muy interesante este Faceless de Brian Azzarello y de María Lluvet. Totalmente, súper recomendable con esa portada, que es que ya la portada simplemente llama la atención. O sea, tú ves esto en una... y te llama la atención, ¿no? Esos tres personajes, la corona de espinas. Yo, es una lectura diferente al menos, porque es una serie que te engancha y que basa su poder en el erotismo de la narrativa, ¿no? Y de... no sé, a mí me parece además muy elegante, porque no es que vaya a lo fácil, ¿no? Me parece que María Lluvet lo hace fantásticamente bien. En fin, yo mis dioses, me ha gustado mucho. Vamos a ver. A mí la verdad es que también. Ya te digo que estoy deseando leerme el 2, porque me dejó muy buen sabor de boca. Y muchas dudas, también. Es decir, muchas cosas de, ¿qué está pasando? Sí, o sea, no es una... Se me escucha bajito, me dicen. Voy a subir. Me subo. ¿Ahora mejor? A ver ahora si se puede. Sangondan no sigue contestando. Yo te escucho bien, yo no sirvo. No, igual es el volumen... No, estoy igual. Mucho mejor, vale. Mucho mejor. Nice, gracias. Nice, thank yous. Vale, pues gracias a Sangondan, como siempre. Al pie del cañón. Vale, y si te parece, pasamos a la siguiente lectura, que va a ser este Bad Weekend de... Ah, no, mira, me había confundido, porque aquí salen varios testimonios de varios autores. Salen Kelly Sue de Koenig, William C. Vogan, Tom King, Ian Rankin... Pues no me digas que hayas leído, que a alguien le parece esta lectura sensual, porque... No, 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 lo había leído en otro sitio y he mezclado las cosas, porque aquí... Ah, vale. Ah, no, ¿ves? Aquí Vogan dice... Una rareza de cómic erótico que de verdad pone. O sea que... Realmente solo está Vogan y un par de críticas de otros blogs de Estados Unidos. Bueno, en fin. Vamos con Bad Weekend. De Ed Drew Baker, Sean Phillips... Iba a decir el tándem, Sean Phillips y Ed Drew Baker, pero, amiga, hay que hablar del color de Jacob Phillips, que es el hijo de Sean Phillips, y que desde mis héroes siempre han sido junkies, está colaborando. Creo que no se ha colaborado antes con ellos dos en los cómics que hace Brubaker con su padre, con Sean Phillips. Y, bueno, pues es que hablaría de Brubaker y de Sean Phillips, pero creo que... No sé si hace falta. Brubaker lleva una larguísima trayectoria en el cómic norteamericano, autor de Slippers, de... En fin, la serie criminal, Fatale, Fade Out, la etapa famosísima de El Capitán América, hoy en día súper de actualidad. Una etapa en la que él creó al soldado de invierno, porque hasta entonces todos conocíamos... Bueno, todos sabíamos que Bucky había muerto. Todos sabíamos, yo no. En su momento no lo sabía, o sea, bueno. Bucky estaba muerto y él lo trajo de nuevo a la vida y le dio esta identidad de soldado de invierno. Creó toda la mitología alrededor de su personaje moderna. Hay que decir que Marvel, pues, lo que hace con los derechos, ya sabe cómo es. Y, pues, Brubaker a día de hoy tiene una relación bastante complicada con todo esto, ¿no? Hace poquito le dijo que, por favor, que no le preguntese más por el soldado de invierno, porque se revolvieron un poquito las tripas. Porque, no, sacó un comunicado hablando de esto y diciendo que al final, bueno, pues, si te ponen los créditos al final de la película y te dicen que guay, adiós y muy bien, que será muy bonito, pero que a él no le dice nada, ¿no? Vino un poco a decir esto. Y digo, cuento todo esto porque está muy de actualidad y porque Bad Weekend habla un poco de esto. Habla de la industria del cómic y habla un poco de los derechos de los personajes, de las obras, de cómo se gestiona la industria del cómic, de lo que significa un poco en sí. Y yo creo que, no sé si, o sea, esta obra tiene ya mucho tiempo, tiene ya un año, yo creo, más o menos un año y pico desde que salió en Estados Unidos, ahora se ha publicado en España. Pero me hace gracia que justo se haya publicado, justo ahora, que Brubaker está tan de actualidad por todo este tema de los derechos de... Estoy leyendo el comentario, le mencionan, ha soldado de invierno y se revuelven las tripas, igual que a mí. No por los mismos motivos, amigo, no por los mismos motivos. No, no exactamente. Pero, bueno, continúan que... No, 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 eso que me hace gracia que salga hoy, estas semanas a la venta, cuando el tema está de bastante actualidad y Brubaker está de actualidad un poco por este tema de los derechos y ha salido otra vez el debate, ¿no?, sobre los derechos de los héroes superhéroes, ¿no?, de muchos autores que crean figuras y héroes icónicos. Marvel se lucra con ellos, o DC, o la compañía que sea, y los creadores, pues, siguen sin ver un duro de aquello, sin tener el reconocimiento que... Siguen adelante. Claro. Entonces, bueno, pues, está bien porque conecta con la historia. No cuento esto por nada, sino porque, aparte de por reivindicar un poco este tema, ¿no? Pero lo cuento porque realmente en Bad Weekend es un poco el tema, uno de los temas que toca. Sí, bueno, de hecho, uno de los importantes, entre comillas, no es que haya un tema más importante que otro, pero vamos, si hay que resumir en breves líneas lo que es Bad Weekend, digamos que sí, es una de las cosas que se tocan, ¿no? Bueno, intentando resumir muy brevemente y en estas pequeñas líneas, básicamente en esta obra lo que nos encontramos es un dibujante que va a ser premiado por su larga trayectoria en una convención que tiene lugar en un fin de semana, ¿vale? Y para ir a esta convención él pide que su antiguo ayudante le acompañe a una persona que ya no está en el mundo del cómic, pero que él pide que quiere ir si esta persona es su ayudante. Y él accede y de hecho es el narrador de lo que es la historia. Y a la que vas leyendo y te vas adentrando poco a poco en las páginas del cómic, te das cuenta de que, bueno, aparte de que este ilustrador guionista está... Es ilustrador solo, ¿no? A la que lo pienso. ¿El protagonista, dices? Sí. En principio es dibujante, sí. Es dibujante, ¿no? Bueno, pues que el dibujante, aparte de estar amargado, muy desilusionado y un poco... Pues como una persona muy cascarrabias, ¿no? Él quiere ir este fin de semana a esta convención, quizá lo del premio es lo que menos le importa y tiene otro objetivo, ¿no? Y eso es lo que te engancha a seguir leyendo las páginas para saber qué es lo que le mueve a esta persona para tener tantas ganas de ir y qué es lo que está buscando. Entonces, algo que también se ve en la obra o que a mí por lo menos me ha llamado mucho la atención, aparte de esta cosa de los derechos y demás, es también un poco la corrupción, ¿no? Que hay como por detrás de todo el mundo, de todo este mundillo, ¿no? De ya sean cine, cómics, etcétera, etcétera. Hay como también eso, mucha corrupción, mucha... O ganas de lucrarse, ¿no? De sacar mucha tajada del trabajo de otro. Y es algo que se ve clarísimamente. Otra cosa que me ha llamado a mí mucho la atención, y esto quizás se lee más de la parte, ¿no? De este dibujante que ya está cansado de la vida, sino de su ayudante, que hay en una parte, ¿no? En la que él le dice que como que ya lo ha dejado, que ya no quiere seguir en este mundo, que está haciendo otras cosas, y el protagonista le dice, ¿pero por qué? Si no eras malo. Y en realidad él te cuenta también como su visión. Y es... No sé, yo quizás me he visto muy reflejada aquí, porque a veces tú empiezas en un trabajo con muchísimas ganas, y en función de lo que te encuentras allí, hace que a lo mejor tú eres la persona más motivada del mundo, te encanta el trabajo, y tienes muchísimas ganas de seguir en ello, pero los medios o las personas con las que trabajan hacen que te desmotives. Y es un mensaje que a mí me ha parecido bastante claro en el cómic, y que me ha parecido muy importante, porque al final que un comentario en un determinado momento te lo haga una persona que a lo mejor para ti es importante, puede derivar a que tus elecciones futuras cambien totalmente. Y a mí, jolín, sí que es verdad que fue una de las cosas que me hizo como un clic en la cabeza, en el corazón y en el alto, de, jolín, es que es verdad, ¿sabes? Es verdad que también es verdad que hay que tener personalidad y todos lo sabemos, hay que estar seguros de sí mismos, sí, pero pues todos tenemos inseguridades, todos tenemos nuestras cosas, y al final el apoyo de una persona te puede influir, obviamente, o ver cómo está una persona también en un determinado momento te puede influir a decir, ah, vale, pues tiro por aquí o por allí. Y es algo que a mí al menos también lo he sacado, ¿no? De esta lectura de, jolín, lo importante que es a veces apoyar o no intentar sesgar a la gente, porque es un determinado comentario, puede, pues eso, puede hacer que una persona que tiene muchísimo arte y muchísimas cosas que expresar, ya sea en el cine, en el cómic, en lo que sea, pues no lo haga, ¿no? Porque a lo mejor tú estás amargado, tu vida te ha llevado por unos derroteros de lo que sea, la industria te hace estar desencantado también, no es como la pescadilla que se muerde la cola. Y bueno, sí, sí, no sé, eso es. Amén. Creo que lo que tú dices es, aquí en este caso, este protagonista, ahora cuando tú mencionas que él le dice, pero si eras bueno, ¿no? Y él cuando cuenta, dice, bueno, pero es que no es lo que tú me hiciste ver en su momento, ¿no? Exacto. No sé si le llega a decir algo así como, bueno, pero era para curtirte, ¿no? Un poco la importancia de decir, bueno, no hay que ser un gilipollas para curtir a alguien y para hacerle aprender, ¿no? Se pueden hacer de muchas maneras porque aquí se ve un poco el resultado de aquello, ¿no? Que es desmotivar a la persona que quiere aprender. Claro. Y eso está muy bien. Y cómo se reúnen de nuevo tiempo después y, bueno, pues él va dando la visión de lo que parece que el otro va contando, ¿no? Y no sabemos realmente nada de este personaje que se supone que es un autor ultra conocido dentro del mundo de la industria del cómic y en base un poco a lo que va diciendo el protagonista, que es una especie de trasunto entre, por lo visto, por lo que he leído y por lo que me han comentado, entre Jill Kane y Alex Toff, también dos titanes del mundo del cómic. Y yo creo que mezcla aquí historias de los dos, pero tampoco, como no tengo mucha idea de sus historias, con lo cual no lo sé, pero por si alguien no sabe, pues que lo identifique. Y a través de la historia de este personaje principal más la visión del pasado del narrador, que es este ayudante que era su entintador, vamos entendiendo un poco todo, ¿no? Y cómo, al final, lo que es la historia en sí, que también te hablabas del tema de la corrupción dentro del mundo de... Al final es un thriller. Al final Brubaker y Sean Phillips lo que hacen son thrillers de serie negra, ¿no? Y de hecho esto, que no lo hemos comentado al principio, es una historia marcada dentro... Bueno, es marcada. Es como una especie de spin-off dentro del universo de Criminal, que es una serie de cómics que tienen ellos, que ya acabó en su día, pero siguen haciendo como historias sueltas y se pueden leer independientemente, no pasa nada. A lo que iba. Hay una trama, ¿no? Dentro del thriller hay una trama en la que vamos a asistir un poco a que el tema central de todo esto también es el arte, la especulación, la corrupción, ¿no? Todo lo que se hacen con las páginas, las ilustraciones de los dibujantes, en fin, con todo este tipo de arte y que también está quizá de actualidad con el tema de los NFTs y todo esto, ¿no? De la especulación. Sí, total. Creo que toca tantísimos temas de la industria y los toca tan bien que a mí el final, o sea, la parte final, no voy a decir nada, pero a mí me tocó, ¿eh? O sea, me tocó muchísimo y... Sí, tengo una reflexión final que, o sea, además es un cómic cortito, o sea, que es que es de disfrutarlo, de tener un ratito y leértelo y de disfrutarlo de principio a fin. Por eso, porque además tiene como... Creo que muchos pequeños mensajes, cada uno al final también, en función de cómo somos, ¿no? Nos quedamos con lo más importante para cada uno. Es verdad que creo que tiene, como toca tantas cosas, tiene muchos pequeños mensajes. Y también antes, por ejemplo, cuando estabais esta tarde hablando, de si toca... Si yo creo que es este dibujante o este otro tal, yo también creo que a veces, seguramente, esto se repita tanto... Sí, sí, sí. O sea, que sea una visión casi global, ¿sabes? De decir que no solo le ocurre... No es algo que digas, no, esto es marginal, esto no le ocurre a casi nadie, ¿no? O sea, tiene pinta de que es algo como muy normal, muy natural y luego los jijis, jajás, que damos un premio y todos están contentos o te ponemos en los créditos detrás de cuando acaba la película, ¿no? Al final de todo. O sea, algo así. Dices, estabais porque lo hemos comentado en la tienda esta tarde. Ah, sí. Y estábamos hablando un poco de esto. Y, bueno, yo quiero señalarme a mi yo del futuro. Solamente. Lo vi y me vi completamente. Digo, esta persona soy yo dentro de 15 años. Y con esto cerraría. Con esto cerraría. Esta es la última reflexión. Con esto, sin punto, se acabó. Y con la cara de este señor que no parece haber tenido un buen fin de semana. No, no parece. Lo habrá tenido, para eso tendréis que leerlo. No parece, pero, ojo, a mí hay una parte también que me hace gracia, que está su ayudante hablando y dice, bueno, he pintado, no sé cómo lo dice, pero me hizo mucha gracia. Lo estás leyendo y estás leyendo la historia y de repente hay un punto en el que dice, bueno, parece que es un desgraciado, un pobre hombre, un fracasado. Y luego te empieza a contar cosas como buenas, como, pero recuerdo el día en que pasó X cosa. Y me hizo mucha gracia porque es que es verdad que hasta ese punto lo que es el protagonista es clasificado como un pobre desgraciado, sin ilusión, sin ganas. Y no sé, me hizo gracia también ese punto de inflexión, de, bueno, voy a contar algo bueno de esta persona y qué me llevó también a trabajar con él. Bueno, y al final entiendes. Al final lo que hace la obra es hacer entender por qué esta persona está ya de vuelta de todo y tan amargado y tan ennegrecido por todo lo que ha ocurrido. Total. Sí, sí, total. Y es el gran mérito de la obra aparte de dar un thriller trepidante que dices, bueno, y al final qué está pasando porque su fijación un poco, bueno, no lo contamos, ¿no? No. Vale, no lo decimos. Es que a mí me sorprendiese, bueno, no es que me sorprendiese, pero... Hay un gancho, Hay un gancho. Es fácilmente sorprendible esto también, es cierto. No, pero hay un gancho de repente se vuelve un thriller, o sea, que hay cosas, pasan cosas, pasan cosas. Sí, sí. Y luego quería hablar de Sean Phillips que a mí no es un dibujante que siempre me haya, como que me ha dado un poco igual hasta que me gustaba, pero desde que ha llegado Jacob Phillips, que es su hijo, como he dicho al principio, no sé, me parece que tiene unos matices, sobre todo las texturas que le da a los dibujos de su padre, ¿no? A Sean Phillips, que desde Mis héroes siempre han sido yonkis, creo que es él el que lo hace, ¿no? Pero me parece una maravilla, o sea, creo que cambia completamente el tono, porque de repente, bueno, Mis héroes siempre han sido yonkis, de repente la historia me parece que es como que brilla, ¿no? Cuando lo que, el posodo de dentro no es eso, todo es muy mal, todo es el mal, ¿no? Y aquí ocurre un poco lo mismo, aquí es verdad que está más gris, quizá, por el tema de los colores. Sí, aquí los colores son más bien tirando a lo deprimente, pero yo es verdad que no soy mega fan, ¿eh? del dibujo y mira que también la historia de los yonkis, ¿no? Mis héroes siempre han sido yonkis, de los yonkis, la otra, que es la otra que me he leído también de ellos, me encanta, o sea, de hecho creo que es de mis cómics favoritos, pero es verdad que el dibujo no soy mega fan, o sea, no es feo, obviamente, es una obra maestra, pero no, no me engancha, no sé, no tiene esa cosa de volverme loca como me ocurre con los otros. Vamos, yo tampoco soy mega fan, pero soy fan de ellos porque creo que hacen un equipo genial y todo lo que he leído suyo a mí me ha encantado, pero bueno, o sea, ya digo que para mí el gran descubrimiento ha sido el color de Philips, de Philips Jr. Creo que se han hecho una buena pareja. Bueno, no ha pasado. en fin, aquí queda. ¿Cuál es la otra que tienen en Palp? ¿No son ellos? Palps también son ellos, sí. Palp, voy a mostrar aquí también para que veáis un poco el color. Si no, yo creo que nos daría para hacer un especial es Brubaker. Aquí es que tiene otros matices también el color, que es una pasada. Bueno, Brubaker es que tiene tantísima obra que podríamos hacer varios especiales. En fin, ya veis un poco también. Ahí lo dejamos. Sí, ahora tendríamos que leernoslo. Claro, claro. Yo he leído Incógnito y bueno, es su etapa de Capitán América, pero habría que hacer una labor documentativa que yo voy a empezar a hacer ya, porque yo creo que ya está bien de no haberle leído nada de ellos. Grande. En fin. Sí, de tan ganas, porque ya te digo que a mí lo que me engancha, o sea, creo que lo que me gusta mucho es el guión, es la historia. Me parece eso, como además, no sé, es que me parece que están muy completas, con un montón de temas que tocan, un montón de fibras, ¿no? que están ahí presentes, no sé cómo serán el resto, pero desde luego las que me he leído me han flipado. Brubaker yo no la he visto, pero también es guionista de Westworld, que yo no la he visto, de la primera temporada, creo. Pues la primera temporada de Westworld la acabo de terminar de vez, de hecho. Mira, ya lo sabes. Y me flipó. En fin, Bad Weekend, ahí queda. Yo creo que es uno de mis TV favoritos del año, te juro que me ha encantado porque me ha tocado muchísimo la fibra y me ha gustado muchísimo. En fin, pasamos a Contrapaso, que es la obra de Teresa Valero que lo ha mega petado. Que lo ha mega petado y que, bueno, a mí al menos me ha mega flipado también. Sí, sí. Es decir. Es un obrón lo que ha hecho Teresa Valero que tuvimos una pre-venta también con ella y firmamos un montón de ejemplares. Yo no conocía su dibujo, su trazo y cuando abrí el primer, la sola, vamos, la cubierta del cómic y vi la firma que había hecho a cada uno de los clientes y de los rectores que habían comprado su álbum, me quedé alucinado. O sea, fue impresionante. Creo que está colgado en Instagram, en nuestro perfil, en el extracomic, en Instagram. y ahí vais a ver alguna de las firmas que hizo porque es que es alucinante, de verdad, que es brutal. A mí me recordó un poco Guarnido también y luego tiene su sentido porque ella ha trabajado con Guarnido, ella sobre todo ha trabajado en animación, una guionista y autora de cómics ya veterana, pero sobre todo ha trabajado mucho en la industria de la animación, ha trabajado en películas de animación de Asterix, de Tintín, ella es de Madrid, pero ha trabajado mucho en esa industria. Bavar también hemos visto que ha trabajado, luego hizo una especie de, bueno, voy a decir club, no, club no. Hizo un club de lectura. No, club no, perdón, un estudio, perdón, no me salía, un estudio junto con 10 canales, Ángel Martín y Juan Carlos Moreno donde también siguió con trabajos también de animación para otras series. Luego hizo por primera vez un cómic con Guarnido, dibujante de Black Shark que se llamaba Brujeando que acaba de ser reeditado que ya guioniza. Más tarde hizo Curiosity Shop, también un cómic bastante conocido de cómic europeo y de repente se lanza, bueno, de repente, lleva muchísimos años supongo, trabajando y por lo que he oído en este contrapaso como que lo ha ido haciendo poco a poco y finalmente se puso con ello el año pasado y lo acabó y guioniza, dibuja, en tinta, colorea, no sé. Hace todo, lo hace todo y lo hace todo muy bien. Y se ha marcado una historia en la posguerra española en los años 50 que habla de tantísimos temas que de verdad que me da cosa listarlos porque creo que me podría dejar muchísimos y muy importantes desde la dualidad de opiniones, desde la polarización de política, el tema de los bebés robados durante la época franquista, el periodismo, la censura, no sé, no sé si, de verdad, una pasada y todos bien representados con unos discursos bastante sólidos y acompañados de una trama de thriller y de serie negra absoluta que es brutal, increíble, chapo. Totalmente, ya no sé qué decir más porque tengo aquí a pista dándome culetazos y seguro que la cámara está haciendo así pues es mi perra que quiere que le rasque y está ahí ¡Venga, venga! Perdón. No he contado de qué va, no se ha notado, no te preocupes. Ya, no, no, pero es que es cierto que da miedo, que da miedo, o sea, hoy cuando nos hemos sentado aquí, Adri y yo, uno, cada uno a su lado de la cámara, una de las cosas que hemos dicho ha sido, Dios, qué complicado, es hablar un poco de todas las tres que hemos elegido para esta semana, pero justo contrapaso quizás lo más difícil. En breves líneas, pues contrapaso iría sobre la historia de unos periodistas, ¿vale?, que quieren investigar un poco más profundamente un asesinato de una mujer, ¿vale?, que digamos que la noticia que sale en los medios como que contrasta un poco con lo que con lo que ha ocurrido de verdad, entonces ellos quieren indagar un poco más allá. Entonces, otra de las cosas que a mí me ha dado también este contrapaso que creo que es otra de las cosas que toca es la búsqueda de la verdad, sobre todo en, bueno, supongo no, seguro, que cuando encima no te dejan contarla, yo creo que te mueve mucho más, ¿no?, el intentar buscar la verdad y el intentar llegar a, pues, eso, a dar una noticia real, con una fuente real y con, y con, digamos, con un estudio bien hecho de lo que es dar una noticia y es algo que también hoy en día, en nuestros días, estamos hartos, ¿no?, de ver estas fake news que nos rodean y estas fuentes que no existen o las historias que no están contrastadas con fuentes reales sino de historias que ha sacado de distintos sitios sin saber de dónde sale la historia real y es algo que aquí también se cuenta súper bien con ese dibujo que a mí, o sea, estas acuarelas me parecen brutales y el dibujo en general que creo que acompaña súper bien a toda la historia, la verdad. ¿Y qué más? O sea, yo creo que en esas líneas estamos, ¿no? Y, bueno, algo también importante que a mí me llamó la atención es que cuando empiezas a leerlo los protagonistas, ¿no?, estos dos periodistas que son los que llevan el peso de lo que es la historia vienen como de bandos muy diferentes, ¿no? Él es hijo de un comunista que tuvo que emigrar a Francia y él ahora ha vuelto y su compañero es un ex militante de la falange que lleva su insignia de la falange y demás, pero que sí que es verdad que parece que la lleva más como una especie de floritura o de cosa del pasado más que porque esté como fielmente alistado, bueno, alistado, ¿no?, ¿cómo se dice? No se ha alistado. ¿Como identificado? Sí. ¿Con la actual gobierno, ¿no? Sí, con la ideología o con el gobierno, efectivamente. Y a mí me llamó la atención, me llamó la atención esa cosa también de a veces, igual que él, yo tampoco digo que él se sienta como súper identificado con el comunismo, para nada. O sea, creo que los dos personajes simplemente tienen como una historia detrás que va con ellos que, no sé, yo creo que también se nota mucho, oye, bueno, se nota mucho, no, es algo que nos persigue un poco también a todos, que es como ese pasado que se te queda cerrado porque tu familia era de tal o tu padre era de cual, ¿sabes lo que te quiero decir? que al final parece que heredas la forma de pensar de otra persona o porque tú en el pasado pensaste que, no sé, pues que votar a un determinado partido era bueno porque coincidía con tus ideales y como que esas ideas tienen que ir contigo toda tu vida y tú no pudieses evolucionar a otra persona pues porque ya pienses diferente o porque ese partido, hablo de partidos en concreto porque aquí sí que está muy presente lo que es la política y en este caso la dictadura y es algo que creo que vemos todo el día a día también si eres de un determinado partido tienes que pensar así o si tienes una determinada ideología tienes que ser una maravillosa persona o si eres, no sé, ¿sabes lo que quiero decir? Como ese tipo de cosas que a veces pues si eres comunista te tiene que interesar hablar de, yo que sé, pues de feminismo, pues a lo mejor no o ese tipo de cosas que a mí es verdad que parece que siempre tienen que ir unidas y pues puede que sí o puede que no puede que tú estés afín con unas cosas o con otras y bueno, me estoy yendo un poco de marras pero que lo que quiero decir es que estos dos personajes sí que tienen ahí como un pasado que parece que se les ha adherido a ellos pero que no tiene que ver nada con ellos o que no están tan identificados en ese sentido. Sí, yo creo que ella leía en la entrevista yo en no sé qué medio creo que era no me acuerdo y decía que que bueno que uno de sus objetivos era expresar un poco bueno, que en un país hay varias opiniones al final un poco de la pluralidad de opiniones porque este hombre como tú reiteras no lleva el símbolo de la falange pero él vemos que lo lleva un poco por por costumbre ¿no? quizá sí, como quien lleva uno de tintín vaya no es que no creo que sea así pero sí que entiendo un poco lo que dices ¿no? que él lo lleva un poco por tradición porque luego vemos a lo largo de la obra que sus ideales no son realmente los ideales que se asocian a la gente de marajista franquista y es un poco que no son tan afines al régimen en el que están viviendo claro claro exactamente que de hecho bueno yo te digo que los ideales que persigue o los ideales que parece que defiende no son los que se presuponen ¿no? al régimen franquista y ella decía que bueno que el hecho de poner evidentemente a dos personas tan diferentes el tan joven y de izquierdas y el otro tan mayor y de derechas pues y que no les quedaba otra que entenderse era un poco uno de sus objetivos ¿no? el decir bueno es que vivimos todos en comunidad y siempre que las ideas no inciten al odio ni mucho menos ni que sean ideas extremas pues evidentemente hay que entenderse y hay que llegar a algún punto y bueno hay que seguir adelante entonces bueno pues es un poco el objetivo de la obra que ya digo que es complicado analizarla y es complicado hablar de todos los puntos esto es el que yo he leído que ya digamos que tenía un poco en mente cuando empezó a hablar a escribirla ¿no? a idearla y luego bueno tampoco hemos hablado del tema que yo creo que sale mucho al principio sobre todo muy al principio que es el tema de la mujer o sea la mujer como centro total de la trama o sea hay una mujer asesinada que es la que inicia el caso digamos que ya sabemos que ha habido más mujeres asesinadas y esto nos lleva también a una cuestión de orientación sexual muy interesante que creo que que la obra trata muy bien como hace con todos los temas no sé a mí yo conforme iba avanzando digo pero ¿de qué más va a hablarme? ¿de qué más va a intentar abarcar? y me parece que tiene un mérito impresionante es una obra chapo y dibujada con una maestría asombrosa digna de es que además yo me paraba en las imágenes a veces y digo la ambientación que tiene porque está ambientada en Madrid de los años 50 la ambientación es absolutamente impresionante o sea impresionante de hecho hay una imagen que no se puede mostrar pero que es de las del final que ocurre una cosa que sale en el centro que a mí es que me emocionó me emocionó de decir Dios que guapísimo y es todo o sea ahí esa emoción te la genera esa viñeta en concreto o sea ese dibujo y esa no sé me pareció como una forma de determinar por así decir como decir Dios que satisfacción sabes que un obrón que fantasía es tremendo estoy mostrando una viñeta de un edificio de Madrid pero es que el detalle que tiene realmente es que es apabullante hay viñetas como esa que tú mencionas y otras más que salen en el centro de Madrid que yo me paraba a ver realmente digo ¿en cuánto tiempo has estado aquí dibujando todo esto? es verdad que la sensación la genera porque te da la impresión de estar ahí metido en el ambiente el clima que existía en ese momento no sé me parece una pasada y luego aparece también Vallecas que me ha hecho mucha ilusión también parece Vallecas en su momento y me lleva a pensar también mucho la labor documentativa que ha tenido que realizar esta mujer o sea me parece una locura de hecho luego en el epílogo lo cuenta un poco algunas cosas y claro todo todo tiene su su porqué y su motivo y ha hecho un trabajo impresionante no sé realmente lo que le ha llevado está todo muy bien hilado y luego también lo que ya veníamos comentando de ya no son solo las viñetas lo bien documentado es también yo creo que los personajes como bien hemos dicho y si encima ya tú lo has visto en la en la entrevista y demás o lo has leído creo que los personajes están muy muy bien construidos ya no solo León y Emilio que son los dos periodistas sino todos los personajes que salen yo creo que están muy bien construidos y tienen como una intención clara en la historia de llevarte por aquí llevarte por allá aparte también hay una cárcel de mujeres también y no sé todo todo lo que lo que sale creo que pues supongo que a través también de este trabajo de investigación y de y de aprendizaje pues se ve en el reflejo de que es una historia que está yo creo que muy bien construida desde la historia en general hasta ya más los matices de cada personaje etcétera que ya con la ilustración que es fantasía como he dicho antes pues se hacen que que sea un obrón yo mira tú te has quedado con Back Weekend de tu tu obra del año favorita y yo creo que tengo contrapaso porque de verdad es que me ha parecido brillante y los arcos los arcos de hablar de los personajes y yo hablo también de sus arcos o sea cómo evolucionan algo de la obra y cómo se queda la cosa porque acaba digamos la trama que inicia en este acaba la trama principal digamos que inicia en este en este álbum pero la subtrama la deja colgada y parece que va a haber más parece esperemos todos queremos por favor un pasote o sea si tenéis ocasión de leerlo en algún momento hacedlo porque yo creo que es una de las grandes obras de este 2021 ahora mismo pues está complicado porque está agotada la edición como hemos dicho antes pero vamos seguramente que Norma a la velocidad que reemplino últimamente pues lo hará pronto en fin Rebeca esta era la última de las tres obras que teníamos hoy y antes vaya semana lecturis sí sí me han encantado las tres como viene siendo habitual porque tampoco vamos a recheñar aquí una vamos a ponernos aquí a decir esto es una mierda a mí esto no me ha gustado aquí ya lo dijimos no muy cabreados ya lo dijimos muy cabreados pues a mí no me ha gustado pues todo la mierda que no ya lo dijimos además al principio que verdad que si veníamos a hablar de algo aquí era de cosas que nos gustasen sí todavía no ha pasado que nos hayamos hayamos propuesto leer algo que no nos haya gustado y hayamos dicho mejor esta no creo que no pasó no es verdad todavía no pero podría pasar porque no vamos a a las lecturas de que vienen que se vienen a las lecturas no perdón a las novedades que se vienen esta semana que se vienen se vienen muchas novedades hemos seleccionado se vienen muchas tres ahí están la primera la reedición al fin de Prometea la obra de la Moore y de J.H. Williams o J.H. Williams que va a ser en tres tomos también como estaba editada antes pero más grande pues ya sabéis un poco como hacer las ediciones SCC de lujo 44 pavos también más cara por supuesto pero de lujo de verdad pero ahí está Prometea por fin reeditada en tres tomos y va a salir el primer tomo hoy tenemos también carta blanca de norma editorial que sale a la venta este viernes próximo que tiene una pinta estupenda de Jordi Lefebvre Lefebvre ¿cómo se dice? Lefebvre no sé un filólogo francés ¿es francés? porque yo creo que igual no es francés no lo sé no lo sé a buscarlo porque igual hemos hecho la paleta esto me pasa muy habitualmente que tengo que buscarlo cuando estoy viendo los autores que digo ¿de dónde es esta persona? bueno pues hemos hecho un poco la paletada porque es de Barcelona o sea que es La Febre oh pues La Febre yo le conocía pero nunca he sabido dónde es el apellido parecía realmente francófono francófono se dice bueno continuamos para que para que vamos a volver otra vez a ridiculizarnos a ridiculizar yo no sigamos en la mierda y por último Universo Batman hace dos semanas hablamos de Superman Arriba en el Cielo en la miniserie de Tom King y de Andy Covert que hablaba sobre Superman una miniserie de sus numeritos y en el momento en el que se publicó eso en Estados Unidos ese Superman Arriba en el Cielo se estaba publicando en paralelo Universo Batman que es una historia de Brian Michael Bendis y de Nick Derrington sobre Batman Bendis es la primera vez que bioniza a Batman igual que Tom King fue la primera vez que bioniza a Superman o sea que son cosas un poco raras de ver actualmente y bueno pues se hicieron dos miniseries una cada uno y ahora ya no y ahora tenéis una historia de Tom King de Superman y tenemos una historia de Batman de Brian Michael Bendis a la que yo le tengo muchísimas ganas y que me he traído hoy a casa porque me apetecía leérmela mucho y esa es otra tercera lectura que recomendamos o que nos ha gustado a nosotros que nos atrae de las novedades que salen esta semana y vamos a volver a recordar ya que estamos que hasta el domingo todavía tenéis para reservar el pacto de Paco Sordo firmado y dedicado por el autor así que darse prisa porque ya llevan unos cuantos y no sabemos cuánto tiempo más madre mía como está lloviendo vamos a a dejarlo porque me parece que Paco Sordo se va a herniar la muñeca yo lo tengo aquí se va a dejar la mano sí lo tengo aquí y esto es una maravilla voy a enseñarle un poquito vale en la cámara voy a dar un poco de envidia porque venga por de los dientes largos ya hablamos también la semana pasada ¿no? resumimos un poquito de que iba sí, un pelín pero para que veáis un poco la estética para que se atraiga un poco más y para como digo poner los dientes largos Paco Sordo ha acogido la estética de los años 50 60 en España del TVO y ha hecho un relato bueno intercalado con testimonios como de reportaje aquí porque cuenta como un suceso como un tipo que dibuja cómics que quiere hacer cómics rapta a Vázquez el autor de las hermanas Gilda muchos personajes icónicos de la cultura del TVO en España para que le haga un un cómic y en fin esto es una pasada una maravilla la estética es acojonante y la podéis eso conseguir firmado y dedicado si lo hacéis ya ya está no voy a decir más hasta el domingo a la corred en principio sí hasta el domingo pero no sabemos cómo andará la cosa en principio hasta el domingo sí y ya está ya no tengo nada más que mostraros ah sí 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 si hay algo más si hay algo más si hay algo más sí hay que decir una cosa más espera que lo anuncio también con imágenes que de hecho tengo aquí el anuncio que la semana que viene a ver ajá no sé si estará muy de acuerdo ajá no sé si estará muy de acuerdo con la imagen que le he elegido pero ahí tenéis la semana que viene vamos a tener a Ángela Avellán guionista de Temporada de Melocotones junto con Alba Flores ¿era? perdón me he olvidado su nombre sí Alba Flores Alba Flores Alba Flores y Ángela Avellán autores de Temporada de Melocotones obra que también reseñamos aquí hace como tres semanas dos semanas y bueno pues va a estar con nosotros un ratillo para charlar es guionista y es también investigador científico así que bueno pues Rebeca tú vas a preguntarle de todo tú puedes preguntarle de todo yo solamente puedo preguntarle de cómics será interesante bueno yo creo que hablamos mejor de cómics nos quedamos en en esa en esa parte pero bueno ya veremos a ver qué nos cuenta pero sí seguro que está súper bien hacer así una entrevistita así que nada pues la semana que viene nos vemos aquí en el Electricast será capítulo 8 tendremos Ángela Bellán y hablaremos de alguna lectura pues veremos si nos queda tiempo y si no pues para la semana siguiente gracias a todos todas los que habéis estado en el chat a ti Rebeca como siempre y querido Adrián y ya está ya no voy a dar gracias a nadie más gracias a a nadie más ya está gracias a la luz y gracias al cielo es que estoy viendo que está cayendo una chupa de agua impresionante bueno sí 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 hasta la semana que viene adiós chao chau 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 chau